¡Suscríbete al canal! 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 malo, está Amateur. Es como la primera cerveza que haces, es como si vas y compras el grano. Por eso, por eso, está Amateur. Pero la de nosotros, Amateur, está la mejor, güey. Está Amateur, además me sabe a Guada, la siento a Guada, está Amateur, o sea, le hace falta un poquito más de refinación a esta cerveza para que descanse un mejor, es un mejor producto, ¿no? Yo la siento a Guada, yo la siento a Guada, la siento a Amateur, pero no está mala, ¿no? Está mala, ¿no? Como dices, güey, nada, 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 nada. No está mala, está, está Amateur. No, no está mala, tampoco está mala, está, está, no está mala. Bueno, ustedes saben que aquí el gusto se rompen géneros, para mí es una cerveza mala, yo no la volveré a comprar, no está intomable, no está intomable, porque también pueden llegar a confundir eso, cuando están intomables, no, ni siquiera nos la tomamos, la tiramos. Yo creo que es una Brown Ale, para gente que viene iniciando en las Brown Ale, o sea, porque está. Es Amber Ale. Amber Ale, güey, ahí está, con más razón, o sea. Si fuera Brown Ale tendríamos sabor, güey. No llega, no llega Brown, ajá, exactamente, es una, está, está muy apagada en sabor, le hace falta sabor. No, pero es bien fácil, o sea, una Victoria está muchísimo mejor y va en la tercera parte. No, 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 una Victoria, pero no, 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 aquí ya. Una Vicky, una Tecatea. No, 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 aquí ya. Esta está mejor que una Victoria, güey. No, güey. Claro que sí, güey. Claro que sí. A mí, güey, me está dando asquito tomármela, güey. Ay, porque eres una pinche pussy, güey. No, no está bueno. Está mejor que una Victoria. Ay, sí. No, no los quiero defenderme. No los quiero defenderme, está mejor que una Victoria. No, 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 no digas, mamá, que sí está mejor que una Victoria. No, no. No me jodas, una Victoria no se llama animales. Esta tiene más sabor que una Victoria. Claro que sí. Bueno, vean este pinche video. Ya me estoy enojando con este, güey, muy seriamente y es la segunda carta del día. No sé qué, no sé. No sé. No sé qué. No, ya es la tercera, güey. La tercera. Vean, vean el like del día de hoy, porque estoy a punto de caerle a Zapas. Y vean los videos que vamos a dejar por acá, por acá. Más contenido. Sí, por favor, suscríbanse, denle like. Una Victoria no está mejor que esto jamás. Sí, güey. Yo le voy a dar medio pelo, pero es mejor que una Victoria. Sí, este es de medio pelo. Medio pelo, pero es mejor que una Victoria. y no está tan mala. No mames, hemos jugado todos más culeros que está mal. Sí. Sí. Y muchas, güey. Y no seas tan cruel. Sí, muchas. No seas tan cruel, porque además la botella está bonita y se ha hecho mucho. ¿Estás bien? Sí, chico.